Bueno, acaba de culminar la entrega de credenciales. Aquí está Coqui Pérez que saluda a los miembros, al presidente del jurado electoral especial de ICA. Que están, a ver si en estos instantes se dispone justamente a mostrar las credenciales del alcalde de Los Molinos, Coqui Pérez, con tres de sus regidores aquí presentes. Después de culminada esta ceremonia. A partir del 1 de enero del 2015. Bueno, aquí estamos con los tres alcaldes reelectos. Coqui Pérez, Willy Vérez, Quispe y Pablo Alvite. Coqui Pérez, Los Molinos, ¿qué compromiso para Los Molinos? Sí, bueno, el compromiso en Los Molinos, los proyectos de los diques de contención de la yesera, tortolitas, proyectos de mejoramiento de agua, de desagüe, pistas en Chabalina, en Trapiche, en Huamaní. Y bueno, las plazuelas diversas que tenemos en cada uno de nuestros centros poblados. Bueno, también tomo con Wilber Quispe, que ha sido reelecto alcalde de Yauca. ¿Qué compromiso para Yauca en estos cuatro años que vienen? Sí, efectivamente, una vez más, para agradecer al pueblo yauquino, que realmente me dio una vez más la oportunidad de trabajar por cuatro años más. y realmente los proyectos que nos han quedado todavía, como es carretera, electrificaciones, canales de riego, pozos nocturnos para la irrigación de Yauca Rosario y también el turismo. Mi compromiso es eso, de cumplir en estos cuatro años y satisfacer al pueblo de Yauca Rosario quien me dio la oportunidad más de trabajar estos cuatro años más. Y no vamos a desfraudar, vamos a continuar con las obras. Bueno, también estamos con otro alcalde reelecto de Fuerza Popular en Ocucaje, Género Alvite, ¿cómo está? Bueno, la verdad, buenos días. En primer lugar, un agradecimiento a toda la prensa y también un agradecimiento muy especial a todo el pueblo de Ocucaje. Yo creo que en estos días vamos a inaugurar las obras más importantes para Ocucaje, como son saneamiento, un mercado. Estamos insertados a lo que es la semana turística de Ocucaje con el Festival de la Menestra. En diciembre estamos inaugurando, perdón, ya lo que es licitando una obra importantísima, lo que es un proyecto de agua, convenio con el Ministerio de Vivienda. La próxima semana hemos estado firmando lo que es la adenda. También tenemos programado lo que es la construcción del puente principal de Ocucaje por más de 3 millones con lo que es provincia descentralizada, mejoramiento del camino hasta la playa por más de 36 millones. Yo creo que son proyectos que la población de Ocucaje se merece, por lo tanto, seguiremos trabajando de la mano con todos ellos para hablar de los objetivos que nos hemos trazado. Bien, así es. Aquí estamos con los tres alcaldes reelectos de Fuerza Popular, ingeniero Pablo Alite de Ocucaje, Wilber Quispe, alcalde reelecto de Yauca, y Coqui Pérez, alcalde reelecto también de San José de Los Molinos. Y así se vivió esta fiesta electoral aquí en el Jurado Electoral Especial de Ica con la entrega de las credenciales a todos los autoridades electos de la provincia de Ica, Palpa y Nazca. Se invita a la mesa de honor al regidor distrital Juan de Dios.